Story time de cómo me viralicé por festejar un vuelo, parte 1, bueno espero no tardarme mucho Bueno antes que nada, aclaro que traigo un filtrazo porque la verdad es que no me siento como en condiciones de grabarme así normal Ya que me he suelado dos días y aparte estoy un poco cansada del trabajo y así Pero bueno todo comenzó cuando pues decidí ir al estadio Fui con mi novio en encontrar mis lugares juntos entonces pues como pudieron ver en los videos él estaba atrás de mí Pero bueno cae el primer gol de la América y pues yo la verdad es que me super emocioné O sea de hecho ya llevo así como la emoción porque pues como vino el Cruz Azul Estábamos como apostando y así de que no que va a ganar la América y él no que va a ganar el Cruz Azul Y bueno cae el primer gol y pues no pues creo que sí se vio que lo disfruté mucho Los aficionados de la América no tienen nada que celebrar Ya que el sábado pasado fueron humillados por el Cruz Azul en el Clásico Joven E hicieron más grande su crisis en el Apertura 2024 Donde suman apenas 6 puntos producto de 2 triunfos y 4 derrotas Que los ubican en el décimo segundo puesto Sin embargo todos los hinchas de las Águilas encontraron en una seguidora del equipo El bálsamo perfecto para tratar de olvidar el mal paso del equipo Ya que se hizo viral por su manera eufórica de festejar el gol de Brian Rodríguez América parecía que iba a imponer su hegemonía sobre Cruz Azul una vez más Debido a que Brian Rodríguez adelantó a su equipo en la cancha de la Ciudad de los Deportes al minuto 20 Hubo mucho nerviosismo en la tribuna debido a que la jugada la tuvo que revisar el bar Por un posible fuera del lugar del charrúa Sin embargo la fanaticada azul crema explotó en júbilo cuando dieron por válido el tanto Y ahí las cámaras de 2DN enfocaron a las gradas donde todas las miradas se las robó una aficionada de las Águilas Que deslumbró a más de uno por su belleza y pasión que demostró que siente por el equipo Y como era de esperarse no pasó mucho tiempo para que los internautas se dieran a la tarea de encontrar sus redes sociales Dando con la identidad de la fanaticada azul crema Quien ahora presume más seguidores en su cuenta de Instagram Me dice oye y ella dice yo le digo que que vivo que andan buscando tu perfil y yo que como Y pues igual mi novio me mandó esto de que pues andaban buscando mi perfil pero yo después me mandó otra nota donde ya lo habían encontrado Y pues bueno aquí ya habían encontrado mi perfil porque pues pusieron algunos datos que yo tengo en mi en mi Instagram Como mi experiencia profesional y pues bueno solo quiero como agradecerles porque la verdad es que Pues yo al principio si tenía miedo como que me tiraran hate o algo así pero pues no O sea todo lo contrario La verdad es que si me tomé como el tiempo de revisar sus comentarios y de contestarles Y pues todos fueron comentarios lindos a pesar de que por lo que vi pues hay afición del curso azul también comentándome Se trata de Jay quien según su biografía es contadora y radica en Hidalgo Además en Instagram presumió que apareció en la transmisión de TUDN Aunque al final lamentó que su equipo haya perdido Fue un buen partido Ambos equipos jugaron bien Obvio no ganó el América como yo quería Pero pues fue un muy muy buen partido Y pues nuevamente les agradezco por sus comentarios bonitos Y pues nuevamente les agradezco Y pues unだけ pues bueno